La verdad que es un choque muy fuerte, protagonizado por los conductores de un Ford Focus y una Ford Ranger. En el Ford Focus circulaba a bordo un muchacho con dos femeninos, las dos resultan con quebraduras, lesiones graves. Bueno, interviene la Fiscalía, están viendo los motivos que desencadenaron ese choque, por eso van a remitir todas las pericias y todos los informes correspondientes, médicos y psicológicos, y ahí saldrá, pero la verdad que estamos teniendo bastante accidentes sobre la ruta A177 denominada Chapuy, que se está poniendo, la verdad que bastante veloz, hay algunas circunstancias que estimarán la Fiscalía el porqué de los accidentes. ¿Cuándo ocurrió esto? Este ocurrió sábado para domingo. Así que entonces, dadas las condiciones o por cómo quedaron los autos, no sucedió una tragedia de milagro. Sí, podía haber sido un mayor por las lesiones graves que presentan estas mujeres, sí, la verdad que sí, ha sido un impacto bastante fuerte. ¿El robo de una moto también con detenido? El sábado a la tarde, en un taller mecánico, aquí, el dueño observa que le están llevando una moto, en principio lo corre él, ahí le aviso al comando, inmediatamente llega el comando, eso es lo bueno que están los móviles cerca en la calle, y le dan al alcance a este muchacho, se quiere esconder, el delincuente se quiere esconder en un negocio para pasar desapercibido, bueno, no agar, puesto de posición de la justicia, bueno, con el correr de las horas, y de acuerdo a los pocos antecedentes, recuperó la libertad. Pasando a otro tema, ¿se incendió una casa, se investiga si fue intencional? Se incendió una casa, se investiga todo lo que está diciendo vos, y sí, hay un nombre de una familia, un conocido delincuente, un apellido conocido en Villa, que bueno, se está investigando ahí si alguno de la familia es autor de ese ilícito. En la localidad de Teóbal, un festival que, bueno, salió sin incidentes. Sí, sí, una gresca menor nomás, tuvo la fiesta de las Noches Verdes, la verdad que todos los años se hace muy ameno, con presencia policial, la gente muy contenta, gran capacidad de mucha multitud, pero terminó muy bien, por suerte. ¿Saben qué consistió esa gresca? Este, hubo una discusión entre una pareja, bueno, donde resultó una femenina con un golpe menor, por suerte, que no pasó a mayor. Mañana un importante acto. Mañana, por la mañana, recibimos 30 efectivos, que van a ser destinados en todo el departamento. En la primera etapa, de acuerdo a la directiva del Ministerio de Seguridad, van a ser destinados aquí, en la ciudad de Villa Constitución. Bueno, vamos a organizar un patrullaje pedestre, por todo lo que es centro y adyacencia, los barrios más necesitados, y después los vamos a ir reubicando de acuerdo a la necesidad, en el comando, en las comisarías, en las campañas, así que 30, la verdad que es con buen tino, muy contento, nos hace falta, mayor siempre prevención, y bueno, muy contento por recibirlo mañana, y esperemos que ellos se acomoden bien a los requerimientos de la ciudad. ¿Son todos unidos de la zona? No, eso estamos viendo, hay gente de otras localidades, así que vamos a tratar de acomodar el horario lo mejor posible.